¡Extra, extra! ¡Cosas extrañas pasan en la Univagué! ¡Extra, extra! Buenos días. Hoy empezaremos con la noticia más importante del día. Casos extraños están ocurriendo en la Universidad de Ibagué. Para ampliar esta información nos pondremos en contacto con nuestra corresponsal. Adelante. Así es, Jefer. Extrañas situaciones se toman la Univagué. Por ejemplo, en este momento se encuentra una joven llorando de forma desconsulada. ¿Dónde están mis créditos? Quiero mis créditos. ¿Qué ocurre, señorita? ¿Dónde están todos los créditos? ¿Qué pago? Quiero mis créditos. Cálmese, señorita. Cálmese, señorita. Todo va a estar bien. Esa es toda la información que se genera en este momento. Sigan en estudio. Ok, ok. Nos están reportando que algo muy grave está ocurriendo en la universidad. Un estudiante de la Univagué se acaba de desmayar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo. No entiendo. No entiendo nada. Así es. Se trata de un joven que se ha desmayado 34 veces en menos de 10 minutos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué le ocurre, joven? Es que... es que... ¡Está bien! ¡Odio, odio! Es que... es que... no, aún no he terminado. Está bien, está bien. Es que aún no he terminado y ya voy en la mitad de mi carrera. ¡Ay, ya, ya, ya! Hable rápido que tengo otras noticias. Perdón, perdón. Es que aún no he terminado los niveles de comprensión lectora de testos en inglés y ya voy a pasar a sexto semestre. Llamaremos a enfermería. Sigan en estudio. Ahora nos dicen que un estudiante está sufriendo de doble personalidad. Marlén, ¿cómo es esto? Sí, podemos observar la situación en estos momentos. Mucho de eso hacer peli con mis papás y me echaron de la casa. Además, anoche se murió mi perrito. Y mi novio me dejó anoche también. Disculpe, joven. ¿Qué sucede? Estoy acá escuchando a mis compañeros de mecánica. Soy su consejero. Y pues, esto me ha motivado. Creo que ya no quiero solo ser ingeniero. Ahora también voy a ser un psicólogo. Esto es todo lo que sucede en este punto de la universidad. ¿Qué es lo que está pasando? En otras noticias nos cuentan que un estudiante está llorando y pidiendo algo a gritos afuera de la universidad. La gente está como loquita. Yo no sé. Quiero otra oportunidad, quiero otra oportunidad. Perdí el semestre por estar en tu sábado, pero ya supera a Daniela. Daniela, te odio. Solo quiero otra oportunidad, por favor. Solo quiero estudiar. Perdón, amigo, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Perdí el semestre por estar en tu sábado, pero ya, yo quiero estudiar. Ayúdeme, yo sé que usted puede ayudarme. Yo quiero estudiar. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Quiero estudiar. Síganle en estudio. Síganle en estudio. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias a ustedes por sintonizar este noticiero. El noticiero de la UNI. ¿Qué? ¿Más casos extraños? Ok, vamos de inmediato. Vamos con Marlene de inmediato. Noticia de última hora. Así es, Jeffrey. En este momento me encuentro con una joven estudiante quien aparentemente está alucinando. ¿Profe? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Disculpe, señorita. ¿A quién le está hablando? Estoy hablando con mi profesor. Todo estaba bien. Y ahora resulta que perdí todo. Todo. Todo lo perdí. Definitivamente estas situaciones me tienen muy conmovida. Ha sido un día muy triste. Adiós. Estos casos tienen conmocionada a la comunidad Univagué. Pero de ello vienen grandes cambios para el reglamento estudiantil. ¿Quiere conocerlos? Para ello lo invitamos a que no se despeguen de las ediciones de Noticias Univagué. Recuerden visitar www.univagué.edu.co Nos vemos en una próxima misión. Hasta pronto. Una vez estés en la página, das clic en la universidad. Luego ingresas a Preguntas Frecuentes y listo. Ya estás en Pregúntale a la U. La U te responde. Noticias Univagué.